PEGI 18 Sois lo único que impide que el mundo se convierte en cenizas, camaradas. Trabajamos en la clandestinidad. Operamos en la sombra para mantener a los lobos a raya. Hoy vamos a cambiar el mundo. ¿Qué estamos haciendo en Miami? Dejad que vengan. ¡No! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Es hora de fichar! ¡Asegurad el submarino! ¡Yo me acuerdo! ¡Adelante! ¡Avanzad! ¡Ataque inminente! ¡Maniobras evasivas! ¡Ah, mierda! ¡Convoy soviético inhabilitado! ¡Yo conduzco! ¡Seguid presionando! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Aquí! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reserva una copia digital y obtén acceso anticipado a la beta abierta y acceso inmediato al paquete de operador de boots en Modern Warfare, incluyendo Warzone.